Hey hermanos, bienvenido a un nuevo video, espero que estén bien, demasiado bien Bueno chicos, como saben que me salió Joshua Kimi de 102 y Alfonso Davies de 101 Vamos a hacer la review, pero no una review clásica En esta ocasión chicos, he puesto todo el equipo del Bayern de Múnich Obviamente los jugadores que tengo, algunos están entrenados y otros no están entrenados Obviamente no voy a gastar mis entrenamientos por jugadores que voy a utilizar en este video Como sabe como Kimi, está rico los pases, la defensa Y su potenciador es de tiro, es finalización, potencia de tiro y contacto físico y tiene estabilidades Yo le pondría pase al hueco, creo que pase en profundidad también tiene, interceptador, bueno no sé Bueno para que esté un poquito más Y Alfonso Davies, ahí está de 101, lo subí puede hacer bombeado a 90, velocidad 102, aceleración 97 Que contacto físico 82, agilidad que aumenta, velocidad, aceleración y equilibrio Y tiene doble toque, recorte y cambio, me hago por detrás de giro Bueno, taconazo, pase medido Yo lo pondría como interceptador o bloqueador para que me defiende un poquito más A ver muchachos, vamos a jugar un partido en la liga de fútbol, ok, está pésimo la liga Y vamos a ver que tal nos va esta plantilla pues del Bayern de Múnich Nunca lo he utilizado o pocas veces, ni para los eventos Pero de igual manera vamos a probarlo, vamos a ver chicos Vamos a ver, de igual manera te dejo el video, ¿no? Para que veas los sufrimientos, ¿no? Lo que sufrí en Asiento Paco Penis, si me quedé pobre o no Vamos muchachos, ahí está, es un rival A ver, a ver, parece, sí, de tercera, de segunda división, ojito, ¿ah? Yo pensaba que era de tercera, hermano, ah Entonces, vamos a ver que tal nos va Vamos a ver si Harry Kane, de 87, no ha entrenado Puede ser que Handicap, posiblemente Ya, un Pamecano 99 de cabeza Y pues Delay 98, ¿ok? Obviamente tenía un Delay que nos regaló anteriormente Si no me equivoco, o creo que es un Cruze Lenchon Si no me equivoco, bueno, no sé Vamos muchachos, ¿qué tal nos va? Vamos a probar este Alfonso Davy No lo tengo mucha fe, sinceramente Y ese Joshua Kimmich que juega como mediocampista Mediocampista defensivo y media punta Y vamos a ver, pues, todo Excelente pase Excelente, pues, equilibrio, ¿no? Velocidad, si está lentito Aceleración está bien Contacto físico regular, ¿no? Yo más que todo, un mediocampista, más que todo A ver, vamos a ver, chicos ¿Cómo nos va? Vamos a ver, ¿no? A ver, espero que este partido no sea tan largo Espero que este partido sea corto No haya mucho pausa Para que este video no sea tan aburrido, digamos Bueno, chicos Está aquí carga el partido Estoy jugando con datos Espero que no me vea lag, ¿no? Porque no estoy en mi casa Así que, vamos Ahí está, lo tiene Richarlison Vamos, hermanos De Franky De Jong Vamos, hermanos Lo tiene Teo A ver, da un buen pase para el adversito Hay que defender A ver, Sané ¿Qué hace Sané, por favor? No, no, no Vamos, vamos Vamos, Harry Romenich Vamos, Müller Ay, por favor Vamos, ahí está Müller Para Alfonso Davies Davies para Müller Ahí está, hermano Ay, Davies, hermano Ya comenzamos con pérdida Vamos a ver, hermano Lo tiene Richarlison Hay que tapar ese hueco, hermano Cuidado Bien, Leimer Upa, me caigo Vamos Ay, hermano Upa, me caigo Ahí está, hermano Cuidado Lo tiene Leimer A ver, qué hace Cuidado Sommer Ahí está Perfecto Sommer, hermano Ahí está Este Sommer Es el Bayern de Mini Muchacho Cuanto estaba aún en el Bayern ¿No? Ahí está Lo tiene Richarlison En papel A ver, qué hace Upa, me caigo Bien, ahí está Upa, me caigo Ahí está Vamos, vamos Por favor No, no, no Bueno, salió Salió, salió, salió Tranquilo, muchachos Que hay que pensar claramente ¿No? Ahí está, muchachos Vamos, vamos, vamos ¿Quién es? Este Davis Ahí está, hermano Cuidado No, no, no Hermano, lo regalé Pero mi rival se presionó Hermano, ahí está Vamos, hermano Sane, Sane Vamos, hermano Buena Excelente Ahí está Ay, para Leimer, hermano Tranquilo, lo tiene Mbappé A ver, qué hace Richard Lison Por favor Ahí está Kimmich Bien, cabecea Pero no, no, no Vamos de Leimer Excelente, Kimmich Kimmich, hijo Por favor Vamos, muy bien Leimer Ahí está, Kimmich Buen pase para Ken Ahí está, Sane Para Kimmich Buen pase nuevamente Ay, si pasaba, hermano Si pasaba Buena dupla, hermano Buena dupla Ahí está, hermano Tranquilo Ahí está, lo tiene Pavar Pavar para Ruminis Pero ahí está, lo tiene Rijker Ahí está, juega para Richard Lison Da buen pase Pero no, no, no Bien Bien, lo le quitó Cuidado, hermano Kimmich Bien, hermano Excelente Leimer con Kimmich Está haciendo una dupla Defensivamente en el medio campo Ahí está, hermano Uy, uy, uy Lo tiene Rijs Ahí está, lo juega Pase en profundidad Para Neymar A ver qué hace Cuidado, regate Por favor Ahí está, bien De live Vamos, Kimmich Excelente Bien parado Buen pase de Kimmich Nuevamente, hermano Vamos, hermano Lo tiene Müller A ver qué hace Ruminis Por favor Este Ruminis Chicos Si aún no lo has visto Este Ruminis Es el legendario Si así está Ricolino El legendario Imagínate Lo hoste A ver, hermano Ojalá que tenga plata Hijo Vamos, hermano Vamos, vamos Lo tiene Ruminis Vamos, por favor Costa Ruta Excelente Lo tiene Rijs Vamos Leimer Ah, hablando de Costa Ruta Parece que ya me da Me va a dar el tiro gratis En el Bueno En los penales Así que Ojalá que me salga Este jugador Que parece estar rechetado Y yo sé Si o si Su review, muchachos Pero espero que me salga En mi cuenta Por favor En este tiro Si no tengo que esperar Dos semanas más Y obviamente No, no No me gustaría, ¿no? Sinceramente Ahí está Lo tiene Rijs Cuidado Por hablar Gol De mi rival Por hablar, hermano Por pensar Los pajaritos Bueno No pasa nada, muchachos 1 a 0 Minuto 41 No pasa nada Haces el fútbol Y espero que puedan Por lo menos Remontar Hermano O empatar Minimo Ojalá Lo tienen papel Cuidado Hasta que me hace daño Por la parte de Rijs Vamos, hermano Cuidado Bien Lo tiene Kimmich Vamos Ah, hermano Vamos, vamos Bien Vamos, vamos Ruminish Vamos, hermano ¿Quién? Vamos, ¿qué? Ah, hermano Vamos, Müller Müller Para Ruminish Buena Ruminish Por favor Ruminish Ahí está Ruminish A ver, a ver, a ver Excelente Ruminish Vamos, Ruminish Que golazo No, no, qué golazo, hermano Qué golazo de Ruminish Como dije Este Ruminish Legendario Es un monstruo Imagínate El épico Busteado Muchacho El épico Busteado De Ruminish Qué maravilla Qué maravilla Que va a ser Ojalá Que tenga Sinceramente Dinero Para sacarme Y obviamente Ya no tiro Por nadie más Solamente Ruminish Y nada más Hasta el otro año Muchachos Así que esto Que me gasto Mucha plata Sinceramente Y todavía No me paga Muchachos Ahí está Muchachos Uno a uno Primer tiempo Muchachos Un partido reñido Creo que Su gol De mi rival Ha sido Una equivocación Mía Pero de igual manera No hay que Menospreciar A mi rival Así que está Que juega bien Ahí está Acuérdense Que es segunda división Ojito a Kimmich Ahí está Sané Vamos Ruminish Vamos Ay hermano Tranquilo Buen pase Para Rodri Juega para su Medio campista Defensivo Reis Ahí está De Franky De Jong Cuidado Por favor Da buen pase Para Sané Por favor Para Delay Excelente Ahí está Kimmich Buen pase Pase Primer toque Ahí está Buen Buen hermano Ay hermano Ay hermano Vamos Ruminish Ay hermano Dijo Bueno No pasa nada Lo tiene Rijard Juega para Costa Arcuta Vamos hermano Ahí está Lo tiene Mbappé Lo tiene Rodri De Paul A ver que hace Vamos David Por favor Bien Bien hermano Excelente Vamos Hiciste una buena Davis Ahí está Vamos hermano Lo tiene Sané Ay hermano Por favor Franky De Jong Vamos hermano Lampa Vamos Vamos No 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 Cuidado Delay Excelente Perfecto hermano Vamos hermano 58 minutos No pasa nada Estamos jugando Muy bien Estamos de ida y vuelta Así que no me estoy quejando Vamos a poner ofensivamente Y vamos a hacer unos cambios Vamos a meter este Beckenbauer Al difunto Beckenbauer A Mediocampista Y vamos a meter A Kimmich Como media punta Igual manera Como ya dije Juega como media punta Juega como Mediocampista Defensivo Y juega como Mediocampista Tiene tres posiciones Activadas Que podemos sacar Rendimiento Según Vuestro Pues obviamente Bueno Entrenamiento ¿No? Ahí está Cuidado hermano Ahora si no puedo hablar Mucho Ahí está hermano Vamos Excelente Vamos Vamos 59 Que si se puede Remontar muchachos O no Dejar que nos meta Así que De poder Podemos Pero Se puede hacer Muy complicado hermano Vamos hermano Ahí está Vamos Vamos Excelente Vamos hermano Lo tiene Kimmich A ver que hace Kimmich Bien Kimmich Vamos Kimmich Por favor Kimmich 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 Ah hermano Pues se ve Bellingham Excelente hermano Vamos Vamos Franky de Jong Por favor No lo tiene Bellingham Vamos hermano Cuidado de la notificación Hermano Cuidado Vamos Vamos hermano Cuidado por bar Por favor Bien Upamecano Bien Excelente Bien Bien Parado hermano Este Upamecano También es épico O legendario Como lo que hay Como ustedes Porque este Upamecano Salió con pack Del Bayard de Mimich Pero En 2023 Bueno Si hace Tiempo Vamos hermano Cuidado Bien Creo que Había un pack De 1500 Monedas También Cuidado hermano Bien Vamos Kimmich Por favor Kimmich Buena Pa Que Por favor Que Vamos hermano Ruminish Ay hermano Si va Si hacemos Un regate Hubiera sido El gol Hermano Pero no pasa nada Seguimos atacando Hermano Kimmich Buena Para Que Que Ahí está Pase perfecto Para Kimmich No Ahí está Cuidado 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 Ahí está Kimmich Ahí está Hermano Ahí está Su gol De Yo Kimmich Hermano O Kimmich Mejor dicho Y ahí está Chicos Tiene 73 De finalización Y casi Lo falla Sinceramente Si no fuera Por el palo Hubiera sido Por afuera Hermano Pero igual No pasa nada Hay que defender Muchachos Ahí está Hermano Cuidado Hermano Cuidado Por favor Ahí está Parado Excelente Ahí está Musiala Vamos Para Car 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 No Hermano No Era un pase De Musiala Hermano El destacado Que salió Con contratos Nominativos Cuidado Hermano No Hermano 80 minutos No pasa nada 80 minutos Muchachos Ahí está Lo tiene Limer Ahí está Davis A ver Kimmich Ay Ese pase Mal Malo De Davis Vamos Hermano Cuidado Juega Para Pase Profundida Pero ahí está Upamecano Parado Sencillo 83 minutos Se va a acabar El partido Muchachos Ahí que No Que hice Hermano Que hice Por favor Hermano Ahí está Lo tiene Neymar Vamos Por favor Bien Excelente Quien ha sido Del like Excelente Hijo Por favor Lo tiene Para ver Kimmich Cuidado Hermano Ya Cuidado Cuidado Bien Upamecano Excelente Hermano Kimmich Ahí está Vamos Lo tiene Bien Excelente Vamos Vamos A ir para abajo Hermano Cuidado Bueno 2 3 minutos Más Ahí está Kimmich Buen pase Para Harriken Si no me equivoco Harriken Ay Hermano Cuidado Pase en profundidad Para su Ahora si Se viene La Hermano Ahora si Se viene La Cuidado Hermano Por favor Hay que Hay que Atacar Bien Upamecano Excelente Has Ha sido Un seguro En la Defensa Muchachos Ahí está Hemos Ganado 1 a 2 O 2 a 1 Gracias A Rummenish Y a Joshua Kimmich Por darle El gol Y la victoria Hermano Ahí está Perfecto Cuantos tiros A ver Vamos A ver Dos tiros A puerta Dos goles Y mi rival Cuatro Tiras A puerta Un gol Ahí está Su peor Es Frank Dejón Su mejor Y en papel Y ahí está Uno de los mejores Es Joshua Kimmich Y uno de los peores Es Alfonso Davies Que puedo decir Muchachos Que puedo decir Me gustó Kimmich Obviamente No solamente Por su media Sino que Tiene un empase Me gusta Sentí Como un tipo Andrés Iniesta Obviamente No estoy hablando Como su Sino En la forma De dar un pase ¿No? Y obviamente Como digo No tiene Tanto Tito ofensivo Para meter Un media punta O finalización Pero Como organizador Como doble pivote Como lo quieran llamar Ustedes Va a ser Una dupla Perfecta Con No sé Imaginemos Con Fabinho Como Rodri Como Sergio Busquets Como lo que Pues Emparejar Tu Con Un protector ¿No? Con William Barrios Va a ser Una dupla Perfecta Muchachos ¿No? Y Alfonso Davies Lamentablemente No sirve No creo Que sirva Como lateral Más que todo Serviría Para un interior O si no Tiene extremo Izquierdo Obviamente Con otro Tipo De entrenamiento Lo puedes Utilizar De la mejor Manera Muchachos Porque Si Velocidad Tiene demasiado Pero Defensa Si Si Le falta Un poquito O Mucho Diría Yo No Muchachos Pero De igual Manera Hemos Dado Un buen Partido Ahí está Su gol De Yocho Hakimi Y pues Obviamente Casi lo Falla Sinceramente Porque No tiene Una Finalización Y Creo Que Su Pierna Mala Si no Me Quiero Y no Tiene Pierna Mala Bueno Chicos Sin más Que Decir Yo Me despido Se me Cue un fuerte Abrazo Espero Que Le Te haya Gustado Pues Obviamente Este Vídeo Ya saben Chicos En el Anterior Vídeo En las Aperturas Dije 200 Like Y voy Por Musial Hermano Espero Llegar Antes Que Se Acaba Este Este Pack No O Este Esta Caja Porque Si no Es Por Usted Quiero Ser Un Verdadero Pack Company Para Todos Ustedes Bueno Chicos Sin más Que Decir Yo Me Despido Se Me Un Fuerte Abrazo Y nos Vemos En el Próximo Vídeo O Directo Adiós